Si las gatas bailan en la vista, fabuloso Yo lo que requiero es de un gato mafioso Porque eso me prende que se note peligroso Que me jale por el pelo y me mete el venenoso Si las gatas bailan en la vista, fabuloso Yo lo que requiero es de un gato mafioso Porque eso me prende que se note peligroso Que me jale por el pelo y me mete el venenoso Oye, sin Mali no hay perreo Como chicha, como chicha, como chicha Como mamá, como chicha, como mamá Como chicha, como chicha, como mamá 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 Un rato más vioso Quiero que me jale por el pelo Que me tire a la cama y que me dedeo Que me haga cosas sucias mientras le bailo perreo Un neguetón chacal, más rápido me vengo Que me dé galope porque soy su vaquerita Lo arroño por la espalda porque soy una gatita Te dicto y así que él siempre uso a la tanguita Que pruebe de Mimis porque yo soy su abejita Parre cuarto, pa' la cama, como chicha, como mamá Bella acá, ven acá, bella acá, ven acá A ti te gusta que te hablen sin filtro Ponme eso ahí, echa pa'l lado ese gistro Pa' darte lo tuyo, así como lo pide Te echo más de uno pa' que Demi no te olvide Pa' romperte toda, vamos a ver si sobrevive Me quito el apellido si mañana no me inscribe Pa' qué, pa' que te dé O pa' quejarte de cómo te dejé Tú quieres un gangster que te vire al revés Conmigo te la buscaste, yo no te aconsejé Y tú no quieres consejo, tú no que quieres bicho Tu gato es un pendejo, yo se lo tengo dicho Ella quiere candy de la paleta de Mikey Dime cuándo te veo y te cumplo los caprichos Nos dimos blue, guata uva Yo soy tu fresita, ven y chúpame la vuelva Tengo culo granote y pequeño a la cintura Y si te me pego sé que te la pongo dura ¿Qué me sabe a candy? Quiero que me lo pruebe ¿Un perro de Maldi? Sabes que tú te vienes ¿Te gusta ese son nasty? ¿Qué número lo tienes? ¿Quieres algo romántico? Llenitos ojos tienes Y guata uva, uva uva guata Él es gato mafioso y yo una tremenda sata Guata uva, uva uva guata Soy su vecinita y se viene en mi espalda Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Yo lo que requiero es de un gato mafioso Que se me aprende que se note peligroso Que me jale por el pelo y me mete el venenoso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Yo lo que requiero es de un gato mafioso Que se me aprende que se note peligroso Que me jale por el pelo y me mete el venenoso Maldi Bellacat en la disco, fabuloso Hasta abajo, fabuloso Sin Maldi no hay perreo La Bellacat Sau La Bellacat Toda Titi Junto a Maldi ¿Por qué? Sin Maldi no hay perreo Dímelo Lego Que estamos en la cima, siga mirándote lejos Y sin Bellacat no hay perreo Un mexa Un gato mafioso que me mete el venenoso Como chicha, como chicha, como chicha, como mamá Un gato mafioso que me mete el venenoso Bellacat, 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 bellacat